¡Muy buenas! Es un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar a un nuevo personaje y en este caso vamos a analizar a ni más ni menos que a Valery que es un personaje que viene en la historia de Charlotte, la nieta de Theor, ¿vale? Entonces, como hacemos en este tipo de vídeos, vamos a hablar del personaje, qué es lo que hace, cuál es su skill, su art y su true art y después hablaremos tanto de cuáles son sus pasivas como de los objetos que yo recomiendo llevarle en ella como las crestas que creo yo que son importantes o que le vienen bien a ella, ¿vale? Así que, sin más dilación, vamos a empezar con la skill que se llama, como se tenga que llamar, tiene 10 segundos de cooldown y hace un 1800% de daño físico de agua y además incrementa su propio ARGAUCHEN 20 Luego tenemos el ARCH que hace un 20.000% de daño físico de agua y permanentemente incrementa las estadísticas de todos los aliados en un 10% hasta un máximo un 30% Sí, literalmente este ARCH es la pasiva que tiene Haruto, pues en versión de ARCH, ¿vale? No os taquean una con la otra, para que lo sepáis, pero eso, es la misma pasiva que la de Haruto Durante 15 segundos reduce la resistencia física al enemigo en un 20% Y luego tenemos el True ARCH que hace un 70.000% de daño físico de agua y durante 15 segundos incrementa el daño de los aliados de agua en un 120% Y además, si el aliado de agua tiene un 70% de la vida o más, cuando se utiliza este True ARCH, en vez de darle 120% de daño le da un 240% de daño, esto es una bestialidad, hace un montonazo de daño Luego tenemos estas pasivas, la primera pasiva que es que hace un 50% más de daño a los demonios Esta es que tiene un 30% más de precisión Y por último tenemos esta que es su pasiva única Que lo que hace es que cuando le bajan la vida por debajo, que creo que es el 30% o el 20%, no estoy muy seguro Se cura la vida al máximo y se da 200% de ARCH GAUGE Vamos, que básicamente puedes volver a tirar el True ARCH Vamos a ver sus animacioncitas, para que las veáis en acción Que están bastante guays, tiene una pedazo de espada como Charlotte Aquí hace un doble corte, aquí corta y más y gira Y luego tenemos el True ARCH, que está guay, hace ahí Y es muy rápido y la verdad es que hace muchísimo, muchísimo, muchísimo daño Ahora, objetos que os recomiendo en ella De 5 estrellas físico, pues podéis ponerle algo que le dé tanto ARCH GAUGE Como viene siendo la True Izanagi, la Izanagi, la Efqueria, la True Efqueria, la Rastalia Sword, etc, etc, etc Como todos los objetos que digo yo siempre que den ARCH GAUGE O llevarla con algo que boostee su daño Yo por ejemplo, la llevo en este caso con su True Weapon Que está muy bien en ella, porque le da 2 ARCH GAUGE por segundo Y además, si no recuerdo mal, era todas las estadísticas un 30% más o algo así O era el ataque o el daño un 30% más, no estoy muy seguro Lo voy a buscaros aquí un momentillo Sí, incrementa su propio daño en un 30% Y bueno, la skill está guay porque reduce la resistencia física en un 40% Y además, la primera vez que utilizas este objeto le da un 30% de estadísticas a todos los aliados Entonces está guay este True Weapon Si se la queréis pillar, pues está bastante bien para ella Y además su personaje que mete bastante Luego tenemos, bueno eso, otro de 5 estrellas de físico Que ya digo, o algo que le boostee el daño Como viene siendo ese objeto, el de la True Weapon de Valerie O yo qué sé, es que ahora mismo no se me ocurre ninguno así que boostee el daño Pero, ya sabéis, algo que suba al ataque, el daño, lo que sea Tanto a ella como a todos los aliados Pues estaría muy bien Y luego de 4 estrellas físico, digo perdón, de support Os recomiendo algo que le dé Argauch O, o, si queréis llevarla con nuke, es algo que os dé o daño o crítico ¿Vale? Yo en mi caso lo llevo con el Fenaloha Shorts Porque es el mejor objeto para, de support así, para dar Argauch Pero si no, pues yo qué sé, la podría llevar, yo qué sé Con el libro este de 4 estrellas que da un 100% de probabilidad de crítico La Hellicata's Clothes No sé, alguna cosita así que buffe su daño Y bueno, vamos a verla en acción Antes de nada Voy a intentar hacer un nuke con ella Vamos a intentar meternos aquí en esta cosita Y vamos a hacer un nukecito Vamos a quitar rápidamente a la Miranda esta de San Valentín Y vamos a poner a este personajecito de por aquí Que nos va a venir muy guay Sí, con este equipamiento nuevamente Y vamos a hacer un nuke así Mientras voy a hablar de las crestas Este personaje no es un superawoken Es el último personaje que sale antes del superawoken Entonces solo puedes tener una cresta de forma normal O dos si le subes la cresta a 30, ¿no? Entonces yo, en mi opinión Yo le pondría una cresta de ataque Porque es que es un personaje que es de... De... lo diré De... No sé por qué, no lo ha matado Pero es un personaje que es un DPS Es un DPS Entonces vais a querer sí o sí Pero sí o sí, sí o sí Que... Que eso Que haga daño Entonces lo mejor es Pues ya digo Ataque O a muy, 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 muy malas Muy, 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 muy malas El... O el Statsa Pero vamos Que lo mejor, ya digo Es... Ataque Y bueno Pensaba que esto lo iba a matar De una sola vez Creo que ya sé cuál es el problema Voy a cambiarlo un momentillo Y así os enseño el daño El... o sea El daño verídico que hace este personaje Que revienta Ya digo Este personaje revienta Lo que pasa es que me falta Un personaje cambiarlo Y bueno Mientras os voy a hablar Yo mi opinión de este personaje Valedy Es una bestia La verdad Es una bestia De... En cuanto a ataque Hace un daño bestial Sinceramente Es que... No tiene otra Si la... Vamos Si la queréis tirar O sea Si la queréis tirar Podéis hacerlo Salvo por Una cosita Que tenéis que tener en cuenta Este personaje Como ya he dicho Es el último personaje Que salió antes De los Super Awoken Entonces No, no voy a poner comida El próximo personaje Después de Valedy Si no recuerdo mal Fue Super Awoken Fern Entonces Yo que sé Si le habéis tirado A este personaje Pero ya... Ya... O sea Si ya están todos los personajes Fuera Y el próximo se sabe Que es sí o sí Super Awoken Fern Pues yo igual Igual No le tiraba Más que nada Porque es que eso es El próximo es un Super Awoken Pero aún así Este personaje Es una tremenda Bestia Y hace un daño Bestial ¿Veis? Ahora ha hecho un poquito Más de daño Ahora vamos a ver Vamos a matar al boss ¿Veis? Aquí voy a usar su ar Para que veáis su... Que se... Da una cosa de esta Que es la misma Que la de nuestro querido Haruto Entonces eso Este personaje Si lo sacáis Maxeadlo Porque es que es una bestia En cuanto a daño Eso no tiene otra Yo lo sigo utilizando La verdad Como DPS muchas veces Porque hace un daño Bestial Y eso No tiene mucho Más de lo que decir Vamos a ver El daño que ha hecho Bueno Yo creo que habrá hecho Tres milloncitos Fácilmente Bueno Creo que más de tres millones Porque este boss Tiene bastante vida Vamos a mirarlo en un momentito ¿Veis? Ha hecho siete millones Facilitos Hace mucho 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 Y eso Así que bueno Eso ha sido todo para el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dale like Suscribiros a la canal Si no estáis suscrito Que gusta mi contenido Y en los comentarios Pues decidme Que otro personaje Queráis que suba Valery es un personaje Que me habían pedido Un análisis Así que lo he subido Y vosotros podéis hacer Exactamente lo mismo Pedirme un personaje Y yo lo analizaré Dentro de lo posible Así que eso Como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós